Con la presencia del Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante Juan Andrés de la Maza, oficiales generales e invitados especiales, se llevó a cabo la entrega oficial del quinto helicóptero Airbus H125 a la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante Direct Mar, concluyendo así la renovación de la flota de aeronaves que cumple funciones de rescate, fiscalización y apoyo logístico, proceso que comenzó en el año 2019 a cargo de Airbus Helicopters. Esta iniciativa, enmarcada en el denominado Proyecto Gaviota, tuvo por objetivo reemplazar a los antiguos modelos Bell 206 Jet Ranger 3 con cinco nuevas máquinas y la construcción de su respectivo hangar en la base aeronaval de Concon a partir del año 2024. Entre las principales contribuciones de estos nuevos helicópteros destacan la protección de la vida humana en el mar, el rescate de personas, especialmente en la temporada estival en territorio nacional y cumplir con funciones de policía y fiscalización marítima. También prestan apoyo en aeroevacuaciones médicas, control de tráfico marítimo, apoyo logístico a zonas insulares aisladas y la manutención de señalización marítima, operando desde plataformas navales, así como también la instrucción básica de pilotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!